El sueño de fútbol se convierte en el primer reality de talento deportivo en Colombia que le permitirá a los ganadores ser contratados por un equipo profesional. Son cerca de 30.000 chicos de 16 a 18 que tienen un sueño loco de ser futbolista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!